Hay cosas impredecibles en esta vida Uno no sabe ni cómo ni cuándo se llega el día Por eso yo vivo al máximo mi vida Porque mañana tal vez no viva Tomo de todo de veces en diario y hoy festejo mi cumpleaños Voy a tomar hasta que amanezca y si vivo mañana, y si vivo mañana A ver qué festejamos No estoy delicado para tomar, tomo modelo negra especial Unas coronitas O unas montañas de las azuditas Y estos son los grandes de mi buena pariente La vida se trae de un hilo y no vale nada Para que perder el tiempo por el pasado o por el mañana Yo vivo el momento caliente Visteando con toda mi gente Es ahora o nunca a todos mis amigos Con mucho cariño les mando un abrazo No vaya a ser que hoy sea No vaya a ser que hoy sea Mi último palomazo Tomo de todo de veces en diario y hoy festejo mi cumpleaños Voy a tomar hasta que amanezca y si vivo mañana, y si vivo mañana A ver qué festejamos No estoy delicado para tomar, tomo modelo negra especial Unas coronitas O unas montañas de las azuditas No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina